¿Cómo están evolucionando los pacientes que tienen terapias relacionadas con el suceso de los desalatóricos? Bueno, en la terapia intensiva tenemos 5 pacientes, de ellos 3 pacientes críticos, un paciente grave y un paciente que pasa al reporte de cuidado porque su evolución ha sido satisfactoria. En un sentido general, los 5 pacientes han evolucionado de una manera estable, los pacientes críticos, lógicamente, como su reporte indica, son pacientes que tienen lesiones, que tienen un grado de complejidad mayor, que se está trabajando desde el punto de vista multidisciplinario, intensiva, el equipo de cirugía, el equipo de patinología, o sea, como un conjunto que requiere todo paciente por un traumatizado severo y estamos por falta según la evolución clínica que van teniendo estos pacientes.